Con 22 años de experiencia, una gran pasión por la cultura y varias técnicas de pintura, el destacado artista Wilber Campos presentó su último catálogo en la Casona del Café. Tengo dos tipos de trabajo, el que me mostraron en la academia y el que yo desarrollo por mi cuenta, que es el de arriba. El de arriba consiste en materiales que no son tan caros, con la idea de tener accesibilidad en los precios. Cuando una persona, muchas personas no tienen, digamos, la capacidad de ir a una galería o adquirir un cuadro, es decir, bueno, quiero un cuadro para mi casa, aunque le guste el arte. De manera que yo me preocupé para que ese tipo de personas pudieran acceder a un tipo de cuadro o arte que sea tan bueno y tan en calidad como una pintura al óleo. Obras de arte con lapicero y crayolas, así como con óleo, el expositor dio a conocer su trabajo a los presentes. Este es un trabajo que tiene que ver con la naturaleza, mariposas, peces, rosas, jardines, y tiene que ver con los colores vivos de un país tropical como Nicaragua. Hay mucho verde, mucho azul, colores vivos. Me interesa reflejar en mi obra esa diversidad de colores. Sus obras se enfocan en destacar a íconos de la literatura y de la soberanía nacional como Rubén Darío y el general Augusto C. Sandino. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Oscar Morales.